Combatiendo el dengue desde Guatemala Para el dengue combatir y tu familia cuidar Sigue las reglas que te vamos a dar La pa' eso tonela limpia pa' ti jardines Cuida a tu familia que juntos lo vamos a ven La pa' eso tonela limpia pa' ti jardines Cuida a tu familia que juntos lo vamos a ven He visto a mi vecino que hardstyle más Él me dice que el zancudo no lo deja en paz Creo que uno de ellos ya sintió el malestar Así que a tu familia hay que resguardar No se diga más, no hagamos caso omiso Prestemos atención, hagamos todo lo mismo Estamos cuidando tu bienestar La guerra contra el zancudo, vamos a ganar La pa' eso tonela limpia pa' ti jardines Cuida a tu familia que juntos lo vamos a ven La pa' eso tonela limpia pa' ti jardines Cuida a tu familia que juntos lo vamos a ven Guatemala libre de dengue, cada acción cuenta Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Salud Pública y Asistencia Social Salud Pública y Asistencia Social Salud Pública en Vá Salud Pública y Asistencia Transform